De las cámaras del compa, Libre Music, le traemos el corrido del Bolas, Caballeros de Cozalá, Marquile, compa, Brian. Por ahí está cargada, la doble rodada, la piso, la alcinto y los radios colgados, a mí la mañana me rinde el trabajo, me agarro camino con rumbo a los mayos, de unos moritones soy el encargado, yo soy el 50, vuelvo lamentado, el 20 más uno la suma en 21, ese es el viejón que nos echa la mano. No es tan tan pelado andar en el refuego y también de repente le meto un cuerno, mandamos contentos disparos al viento, escuchando corridos, como me divierto, yo dejo un humilde de donde venimos, si andamos recios pero bien tranquilos, atento de rancho porque ahí nacimos, soy aro, me entran pa' todos mis amigos. Mi pariente niño no viene con los botes, mi compa chapillo también da buen trote, no lo hago de bravo, no pasa el porote, que pa' bailar cuasco no busco el chicote, estoy enamorado, me gusta bailarlas con un buen corrido, a ritmo de banda, me encanta esta vida y todo lo que abarca, de lo que me gusta no quedo con ganas. Si hablamos de hombres, estoy de buena mata, y aplico consejos de viento y de gata, si viejos un diablo y su apodo no alcanza, somos amigueros, si es por mi tata se ocupan un paro, me hablan por los radios, de culichar charcos en un buen tramo, yo aquí me despido, me están esperando, ya salió el soldado y cantaron los gallos.